Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Le estaré dando like a todos sus comentarios Amigo quedate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el resto de los partidos de Liguilla Y así que ya lo sabes amigo deja tu like y suscríbete Y bueno amigos el día de hoy tendremos el plato fuerte de esta jornada dominical de cuartos de final Cuando el equipo de Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca a los Tigres Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos como ya se los mencioné El equipo de Cruz Azul recibe en cancha del Estadio Azteca a los Tigres Cracks este partido dará inicio a las 6.30pm hora del tiempo del centro de México Y a las 4.30pm hora de California Y buscará aprovechar su condición de local para conservar el marcador Y tratar de ampliarlo Y así asegurar su boleto a las semifinales Y bueno cracks por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul Los dirigidos por Robert Dante Silboldi La máquina viene de pegar primero en el volcán En esa ocasión quedaron 3-1 Y tienen pie y medio en las semifinales Gracias a los goles de Juan Escobar Jonathan Cabecita Rodríguez Y Luis Romo Sin embargo Robert Dante Silboldi no se confía Ya que su rival cuenta con una de las mejores plantillas del fútbol mexicano Cracks el equipo de Cruz Azul ha sido uno de los equipos más regulares del campeonato Sin embargo su cierre había dejado muchas dudas En casa en el Estadio Azteca la máquina acumula 8 juegos 5 ganados, 2 empatados y 1 perdido Y es por ello amigos que el día de hoy puede asegurar su pase hasta las semifinales Por otra parte amigos tenemos a los Tigres Los dirigidos por el Tuca Ferretti Suelen ser uno de los rivales a vencer Pero su fútbol ha dejado muchas dudas Y parece tenerlos condenados a quedar eliminados Como visitante el equipo de Tigres ha disputado 8 partidos Ganando 3, empatando 3 y perdiendo en 2 ocasiones Cracks estos dos equipos se acaban de ver las caras El jueves pasado en el partido de ida en el volcán En aquel choque la máquina cementera se vio realmente bien Logrando llevarse una clara y contundente victoria 3 a 1 Y bueno amigos, dicho todo esto sin duda será un partidazo Y sin nada más que agregar el partido entre Tigres y Cruz Azul Correspondiente a los cuartos de final Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso será el canal 2 A partir de las 6.30pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 4.30pm hora de California O bien si no cuentas con estos servicios no te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video